Hola a todos, en este vídeo lo que vamos a hacer es un mandala, como estáis viendo en pantalla, esto es lo que vamos a hacer en GeoGebra, que nos va a permitir previo a exportación a Inkscape y por supuesto también lo que es el dibujo del mandala, como veis en GIMM, que va a ser bastante espectacular y sobre todo lo que va a ser bastante limpio y bastante rápido, vamos a poder realizar un ejercicio como el que estáis viendo en pantalla, bastante vistoso. Así que bueno, lo que voy a hacer es que voy a abrir una ventana nueva y voy a apartar este otro, que es el que voy a usar como referencia, así por tanto, esto lo abrimos a tamaño natural, mejor dicho a tamaño natural, la ventana completa, vamos a quitar la vista algebraica, vamos a quitar los ejes y también vamos a quitar la cuadrícula. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a partir de un pentágono, con lo cual nos vamos aquí a la herramienta de polígono y dentro de polígono vamos a elegir polígono regular. El polígono regular funciona de la siguiente manera, el polígono regular te obliga a generar una arista, un lado del polígono, por lo tanto tienes que poner dos puntos, uno y otro, lo ponemos lo más horizontal que podamos visualmente y te pregunta por la cantidad de vértices que quieres. Así que por tanto hemos dicho que queríamos cinco, metemos la palabra cinco y aquí como podéis apreciar ya tenemos el polígono correspondiente. A continuación lo que vamos a hacer es alejarnos un poquito con la rueda y lo que vamos a hacer es que vamos a añadir diagonales, vamos a hacer diagonales con rectas. Entonces a recta lo que vamos a hacer es que vamos a ir juntando cada dos vértices de tal manera que podéis apreciar, aquí vamos a ir añadiendo otros dos hasta que tenemos un pentágono, una estrella pentagonal en el interior. A continuación lo que vamos a hacer es que para los lados del pentágono vamos a dibujar mediatrices, mediatrices que a su vez van a ser las bisectrices de las diagonales. O sea que o bien podemos hacer lo siguiente que es dibujar mediatrices, veis seleccionando el lado correspondiente, o también podríamos hacer una bisectriz correspondiente de los dos lados del turno. Esta nos interesa un poco menos porque como veis también nos añade esta segunda bisectriz que es el del ángulo obtuso. Entonces una de dos o eliminamos, mejor dicho dejamos de mostrar la que nos sobra o nos limitamos exclusivamente a hacer mediatrices que yo creo que va a ser lo mejor porque tardamos menos. Mediatrices, mediatrices, mediatriz, mediatriz y ya de esta manera como podéis apreciar hemos también dibujado la subdivisión de todas y cada una de los lados. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a añadir un círculo, ese círculo, mejor dicho circunferencia, va a estar en el centro y va a pasar por cada uno de los vértices como podéis ver del pentágono. Es decir que acabamos de hacer la circunferencia circunscrita al pentágono o dicho de otra manera el pentágono está inscrito dentro de esta circunferencia. A continuación vamos a hacer circunferencias con el centro en todos y cada uno de los vértices del pentágono pero de tal manera que pasen por el otro vértice adyacente. Así que fijaos donde empezamos y por donde pasa. Y eso lo vamos a hacer con todos y cada uno de los centros hasta completar como podéis apreciar esta figura, esta especie de flor con sus correspondientes pétalos. Finalmente vamos a añadir otra circunferencia más, que va a ser la circunscrita de todas y cada una de estas circunferencias. Buscamos que encaje precisamente en este punto, es decir, ahí donde van a ser tangentes. Y además también le vamos a añadir otra estrella exterior. Por tanto vamos a polígono, cuidado, no polígono regular sino polígono normal. Y aquí donde veis que cada una de las circunferencias exteriores tienen intersecciones con las mediatrices, vamos a emplear vértices que van a unirse con los vértices iniciales del pentágono. Así por tanto fijaos como vamos a ir uniendo entre sí estos vértices que he nombrado. Y de esta manera vamos a obtener una estrella pentagonal igualmente, que va a ser la estrella pentagonal. Y tú lo que veis que no son las prolongaciones de los lados del pentágono, ni mucho menos, pero que va a quedar lo suficientemente elaborado. Entonces, ahora, importante, ya estamos dispuestos y listos para su exportación a Inkscape y de allí nos lo llevaremos a Gimp para poder ejecutar definitivamente el mandala como tal. Vamos a centrarlo, vamos a centrar apretando la rueda del ratón y paneando de tal manera que tengamos la composición, el encuadre deseado. Porque esto va a ser, así es como vamos a ver la imagen final. Una vez que ya la tenemos centradita, como queremos, nos vamos a Archivo y nos vamos a ir a Exportar. Y concretamente dentro de Exportar vamos a ir Vista Gráfica e Imagen, ¿vale? PNG, EPS, en fin, un montón de posibilidades. Le damos aquí, veis que sale directamente esta ventana. En Formato vamos a seleccionar, por favor, Imagen Vectorial SVG. Esta imagen Vectorial SVG es la que nos va a permitir exportarlo a Inkscape, ¿vale? Y finalmente le damos a Guardar y decidimos dónde lo queremos guardar. Yo en mi caso, veis que tengo una carpeta específica de comunicación, ¿vale? Le voy a llamar Mandala 2, ¿por qué? Porque ya tengo un Mandala 1, como habéis apreciado. Así, por tanto, Mandala 2 SVG. Ahora vamos a abrir Inkscape. Vamos a ver, aquí está. Abro un documento nuevo, que me saldrá evidentemente en blanco, pero lo que realmente quiero es abrir el Mandala 2, como podéis ver aquí, SVG, ¿vale? De tal manera que veis que aquí en Inkscape se importa bastante bien, bastante perfectamente, lo que acabamos de hacer en GeoGebra. Ahora, esto nos permite bastante juego. Lo primero que vamos a poder apreciar es que efectivamente podemos cambiarle el color, por ejemplo, al centro, pero lo voy a dejar en blanco. De hecho, le voy a quitar ese relleno. Y lo que de hecho voy a hacer es desagrupar por completo todos estos elementos. Con el botón derecho, vamos a dar a desagrupar varias veces, ¿vale? Varias veces hasta que definitivamente ya no se pueda desagrupar nada más. Lo selecciono todo de nuevo, botón derecho, desagrupar, en fin. Hasta que veáis que efectivamente ya prácticamente apenas hay nada que desagrupar. Lo vamos a seleccionar, como veis en ventana, todos los elementos, ¿vale? Y en relleno y borde, de hecho vamos a cerciorarnos de que está el relleno quitado. Y en color de trazo, le vamos a dar un color negro totalmente uniforme. Y en estilo de trazo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a... Vamos a dejarlo en 1, en ancho, ¿vale? Vamos a ver si nos deja. 1, ¿vale? Y concretamente en vez de porcentaje lo vamos a dejar en píxeles. He dicho 1 píxel, ahí está. Lo vamos a dejar en un solo píxel, todo aquello, ¿veis? Y también lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar los puntos. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo vamos a quitar, las veces que haga falta. Vamos a seleccionar esos puntos, por ejemplo, empleando la ventana, ¿vale? Todas las veces que haga falta. Vamos a procurar no eliminar nada que no sea simplemente esos puntos. Como estáis viendo, es relativamente sencillo. Simplemente tenemos que poner el cursor en una zona vacía y arrastrar de tal manera que todo lo que esté dentro de dicha ventana queda seleccionado. Y por tanto nos va a permitir eliminarlo. Vamos a hacer la misma otra vez aquí. Tenemos este punto y finalmente este otro punto. Comprueba a ver si me queda algún otro punto. No. Vale. Pues ya está. Entonces, esto definitivamente es lo que vamos a exportar ahora ya a una imagen PNG, es decir, a un mapa de bits. No va a ser una imagen vectorial, sino que va a ser un mapa de bits con el que vamos a poder trabajar de una manera mucho más cómoda en GIMP. En Inkscape, esencial, ¿vale? Vamos a tener también que unificar el color, ¿vale? De todas y cada una de las líneas. De cada uno de los trazos. Pues fijaos, efectivamente, ni siquiera tienen todos el mismo color, ¿vale? Así que una vez que tenemos seleccionadas todas y cada una de las aristas, ¿vale? Nos vamos a rellenar el borde y en color de trazo vamos a cerciorarnos, ¿vale? De que alfa está al 100%, ¿vale? De que no hay desenfoque y que está todo perfectamente en su sitio. Y hecho eso, ¿vale? Y así nos vamos a ir a exportar imagen PNG, ¿vale? De nuevo, aquí tenemos que tener cuidado. Seleccionamos página, ¿vale? Ni dibujo, ni selección, ni personalizado. En tamaño de imagen nos cercioramos de que lo tenemos a 300, atención, puntos por pulgada, que es lo que significa PPP, ¿vale? Nos vamos a la carpeta donde la queremos exportar. En mi caso va a ser la carpeta correspondiente, ¿vale? Lo voy a seleccionar como mandala3.png. Y lo vamos a exportar. Va a ser un tamaño bastante considerable. Esto impreso ocuparía el equivalente a casi un dinacero, ¿vale? Le vamos a guardar. Podríamos ocupar prácticamente una pared entera con lo que estamos generando, ¿vale? Va a, por supuesto, a ocupar bastante peso esta imagen y en la versión que estéis usando vosotros tenéis que tener cuidado porque a mí veis que me lo exporta directamente al darle a guardar. A vosotros no, tenéis que darle al botón de exportar que vendrá por aquí abajo. No os olvidéis darle al botón de exportar porque si no, no os lo va a exportar, en cuyo caso no vais a poder encontrar. Ah, otra cuestión importante es la extensión, ¿vale? En la extensión tenéis que mirar siempre que aparezca después del nombre .png. De lo contrario, tampoco vais a poder encontrar el archivo oportunamente con GIMP, que es lo que vamos a abrir ahora. De hecho, vamos a abrir GIMP. Y voy a abrir el archivo en cuestión. Y voy a abrir mandala3.png, ¿vale? Aquí está. Vamos a quitarle este fondo ajedrezado, tan desagradable, que lo que viene a indicar es que el fondo es totalmente transparente. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner, aquí fijaos, dentro de la columna de la derecha, en la capa donde pone mandala3, con el botón derecho. Vamos a abrir este menú, submenú. Y vamos a darle atención a aplanar la imagen, ¿vale? Le damos a aplanar la imagen y finalmente ese fondo ya nos quedará en blanco. Nos vamos a acercar con control rueda y comprobamos que efectivamente todas las líneas son negras. Ahora, eso sí, fijaos que en el pixelado, veis que tenemos no solamente color negro, sino que tenemos gris medio, gris oscuro, gris claro. Es decir, tenemos cuatro colores diferenciados. Eso no nos interesa. Lo que nosotros queremos a la hora, precisamente, luego de usar la herramienta del cubo, como podéis apreciar aquí, ¿vale? La herramienta del cubo que va asociada al color que nosotros estimemos. Por ejemplo, si yo en el ejemplo he usado un rojo intenso, aquí voy a, por ejemplo, usar un azul, ¿vale? Y la herramienta funciona de la siguiente manera. Tenemos que tener, rellenar colores similares activado, ¿vale? Esto es importante. El umbral nos va a dar absolutamente igual, ¿vale? Con lo que vamos a hacer después. Pero quiero que observéis la diferencia entre lo que vamos a hacer de manera inicial y lo que voy a hacer después. Mira, si yo aquí ahora le doy al botón de rellenar, fijaos que efectivamente me rellena todo lo que está entre esas líneas. Pero, fijaos lo que pasa según lo acerco. No. Esto no es tan malo. ¿Veis? Esto, veis, aquí tenemos estos puntitos blancos que nos están arruinando lo que sería un mandala perfecto. Así que le voy a dar a Control-Z para volver atrás. ¿Cómo resuelvo este problema? Bueno, pues lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí que esta imagen, ¿vale? Me la reduzca exclusivamente a dos colores, que es a blanco y a negro. Y para eso nos vamos a ir a Colores, ¿bien? Y nos vamos a ir a Posterizar. Y en Posterizar, fijaos que en niveles de posterización pasamos de tres colores, que no estaría mal del todo, vamos a pasar solamente a dos. De esa manera, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir todo lo que haya a blanco y negro. Por tanto, el gris medio se convertirá en negro y el gris clarito se convertirá seguramente en blanco. Le damos a Aceptar, ¿vale? Y veis que aparentemente no cambia nada, pero si yo me acerco, fijaos que ya no tenemos ningún tipo de píxel, digamos, de otro color que no sea o blanco o negro. Y ahora, en el momento en que ya empiece a generar el mandala, ¿vale? De manera, como podéis ver, alterna, según me acerco, veis que la transición es perfecta, ¿vale? Aquí ya no hay puntitos blancos ni nada por el estilo. Lo bueno de este proceso, ¿vale? Es que me va a permitir trabajar ahora, fijaos, con qué velocidad, sin necesidad de tener que estar con el rotulador, dale que te pego, ¿vale? Si no, simplemente, lo único que me puedo y me debo es concentrar en la alternancia de cada uno de estos, digamos, celdas, de cada una de estas capas y procurar, pues, equivocarme lo menos posible. Ahora bien, que me equivoco, como aquí, oh, Dios mío, pues esto, el año pasado, por el curso pasado en EPV, pues hubiera sido bastante problemático. Ahora, basta con darle control Z y seguimos adelante con nuestra vida. Por lo demás, fijaos que simplemente es intentar que no se nos solapen las celdas, que no sean alternas. Ahí vamos. Veis que esto va bastante rápido. Inusitadamente rápido. Aquí vamos a tener cuidadito, ¿verdad? Este de aquí está en medio, ¿vale? Igual que esta otra. Y de nuevo, vamos a ir rellenando felizmente. No sé si este, aquí creo que no lo he hecho bien. Primero aquí, ah, pues sí, lo estaba haciendo muy bien. Por tanto, sigo rellenando felizmente. Más, más, más. A ver si me queda algo por hacer. Efectivamente, me quedan aquí unos cuantos. Y ya definitivamente habré terminado. Bueno, pues este es el mandala. En este caso lo he hecho de color azul. Pero vamos, si en un momento dado lo que queréis es cambiarle el color, pues simplemente vais a color precisamente. Y siempre podemos cambiarle el color. En este sentido, por ejemplo, si nos vamos a balance de color. Vale. Podemos, por ejemplo, cambiar el correspondiente nivel de cian, podemos, por ejemplo, aumentarle el magenta, podemos cambiarle un poquito lo que nos dé la gana. Esta es una manera de hacerlo. La otra también es donde pone colorear. Vale. Y en ese sentido, directamente le vais a dar el color que estiméis oportuno. Vale. Que no os gustaba el color inicial y que os queréis arrepentir. Pues podéis arrepentiros todas las veces que queráis. No hay ningún problema. Vale. Yo básicamente lo voy a dejar como estaba. De hecho aquí tampoco. Me voy a quedar con este azul intenso. Y como no puede ser de otra manera, lo voy a exportar. Porque cuidado, en GIMP, si le das a guardar, lo que haces es guardar un archivo .xzf. Como por el estilo, que es bastante poco probable que se te abra en un previsualizador y mucho menos en una página web. Si tú lo que quieres es poder, digamos, imprimirlo, lo que vas a tener que es exportarlo. Aquí, exportar como, y específicamente además como PNG. Yo lo que voy a hacer es básicamente reemplazar lo que tenía hecho. Y ya con eso me voy a dar por satisfecho. Le voy a exportar. Y definitivamente voy a mirar a ver si encuentro el archivo. Aquí está. Y como podéis apreciar, efectivamente me ha quedado bastante limpio. Por otro lado. Vale. Si se ven los pixelacos una vez que nos acercamos. Pero la cantidad y la calidad de lo exportado es bastante grande. Es decir, que nos podríamos perfectamente imprimir nuestro mandala. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!